Muy buenos días a todos mis estudiantes y a las personas que están viendo este video. Vamos a ver ahora el tema de implicaciones éticas de la manipulación genética. El enfoque o el aprendizaje esperado que vamos a estar viendo se llama Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Como una introducción a este tema vamos a ver un experimento que realizó una persona, un ruso llamado Dimitri Beliap en el año de 1959. Lo que hizo esta persona fue en una granja de zorros seleccionó a los zorros más mansos, más tranquilos y los reprodujo entre sí. Dejando fuera a los zorros más agresivos. Entonces con el paso de pocas generaciones descubrió que las crías de los zorros que él había seleccionado, los zorros más tranquilos, más mansitos, eran igual o más tranquilos de lo común que incluso buscaban el contacto humano. Observó también una serie de características físicas diferentes, las cuales entre algunas eran regiones con el pelo más claro, orejas caídas, entre otras. Lo que hizo la persona con la granja de zorros es un término llamado domesticación. El cual aquí tenemos la definición que nos dice que la domesticación consiste en seleccionar los organismos con las características deseables, reproducirlos entre sí y obtener organismos con características fenotípicas convenientes. Si hablamos de características fenotípicas. En específico fenotípicas podemos ver que esa palabra, aquí te pongo una flechita roja para que veas, son características físicas de un organismo. En el caso de los zorros eran características físicas de los zorros, esas características como las regiones más claras en el pelo. Otros ejemplos de domesticación que se fueron dando en Europa se domesticó el trigo, en América el maíz y en Asia el arroz. Entonces, hasta la primera mitad del siglo XX, es decir, aproximadamente hasta el año de 1950, no se sabía con certeza de qué era lo que estaba provocando esos cambios fenotípicos en los organismos. Luego del conocimiento de los genes de la estructura del ADN, se dio origen a lo que se llama ingeniería genética o también llamada manipulación genética, la cual es una rama de la biotecnología. En esta parte de aquí te dejo la definición de biotecnología. Es importante conocerla, pero ahorita no me voy a enfocar a esa definición. Destaco que de esa definición, aquí pongo en color amarillo, desarrollar tecnologías. Bueno, vamos a enfocarnos a la ingeniería genética o también llamada manipulación genética. Esa definición nos dice que son tecnologías que utilizan el conocimiento sobre el ADN, los genes y la herencia, para realizar cambios genéticos en los organismos. Algunas aplicaciones de la manipulación genética las podemos ver en la medicina, en la protección al ambiente y en el mejoramiento de productos para el consumo humano, algo que vamos a ir viendo más adelante en el video. Debido al constante desarrollo de la manipulación genética, uno de sus logros fueron los organismos transgénicos. Por lo tanto, aquí te dejo una definición de lo que son los organismos transgénicos, que nos dice que son la combinación de características de organismos diferentes mediante la introducción de genes de un organismo en otro. Para ir conociendo qué son los organismos transgénicos, veamos el ejemplo aquí del tomate, el cual fue el primer producto transgénico para consumo humano, en el que se le introdujeron genes para retrasar su maduración. Esto ocurrió en Estados Unidos en el año 1994, si puedes observar la imagen de un tomate ordinario, el desarrollo a los 10 días pues se ve todavía muy bien. Sin embargo, a los 20 días ya podemos ver que se va pudriendo y a los 45 días podemos decir que ya está totalmente podrido. Mientras que con esa combinación de genes o con esa introducción de genes de un organismo a otro, en este caso la introducción de genes hacia el tomate, podemos ver que el tomate transgénico a lo largo de 10, 20, incluso 45 días tiene la misma forma, tiene la misma también dureza, por así decirlo. Por lo tanto, este tomate se podía transportar por más tiempo y facilitaba mucho ese tipo de trabajos de envío o exportación de tomates. Sigamos viendo algunos organismos transgénicos. En este caso vamos a ver la insulina. Antes, la insulina que se aplicaba a los diabéticos provenía de la manipulación genética de algunos animales, por ejemplo de los cerdos y de las vacas. Sin embargo, algunos pacientes la rechazaban. Por lo tanto, se decidió después cortar el gen que producía o el gen productor de insulina de una célula humana y se introdujo al ADN de una bacteria, la cual se llama Escherichia coli. Aquí tienes el nombre. Entonces, una vez que ese gen productor de insulina de la célula humana se introdujo al ADN de esta bacteria y tras algunos cultivos, tras la reproducción de la misma, de la bacteria ya con el gen insertado, se pudo producir o esta bacteria empezó a producir insulina suficiente para el tratamiento médico. Otro ejemplo de organismos transgénicos o logros ha sido la vacuna de la hepatitis B. Otro ejemplo, también muy importante aquí en México, es el maíz llamado BT. A ese maíz se le insertan genes de la bacteria llamada Bacillus thuringiensis. Esos genes de la bacteria son colocados en las células de la planta de maíz. Luego de que se le colocan esos genes de la bacteria a las células de las plantas de maíz, el maíz empieza a producir una sustancia tóxica. Esa sustancia tóxica hace que las larvas que se quieran alimentar del maíz, pues, mueran o simplemente no se alimenten del maíz. Sabemos que los organismos transgénicos presentan muchas ventajas, pero también veamos en esta parte las desventajas que pudieran traer los organismos transgénicos. Y te muestro aquí el caso del maíz transgénico en México, conocido como BT. Sabemos que ese maíz, como lo vimos anteriormente, produce su propio veneno, por así decirlo. Una sustancia tóxica que hace que las larvas que se alimenten del maíz, pues, mueran o simplemente no lo hagan. Pero una desventaja pudiera ser que otro tipo de larvas ataquen a la planta, se adapten a esa sustancia tóxica y ya no les haga daño. Otra de las ventajas para los productores, obviamente, es que se evitan grandes pérdidas económicas, ¿verdad? No están perdiendo sus cosechas. Sin embargo, la sustancia tóxica que produce el maíz puede ser ingerida por otros organismos de la cadena trófica. No necesariamente los insectos, sino que quizá algún otro animal se alimente del maíz, por lo tanto, le puede ocasionar daños y pasarlos a la demás cadena alimenticia en la que se encuentren dentro del mismo ecosistema. Bien, otra ventaja es que el maíz, pues, como ya produce su propio veneno, no va a requerir de pesticidas para eliminar a las plagas o a las posibles plagas. Esto va relacionado con el tema económico. Sin embargo, también nosotros, los humanos que consumimos maíz, pues, puede hacer que tengamos algunos efectos negativos por estar consumiendo esa sustancia tóxica, ¿verdad? En algunos casos. Otra de las ventajas de este maíz es de que disminuye la contaminación, ya que no se van a aplicar pesticidas, ya no se va a aplicar veneno para estar matando a las plagas, porque, pues, el maíz lo produce por sí mismo. Una desventaja es que posee diversidad genética baja. Es decir, como este maíz es manipulado por el ser humano, se autopoliniza, no hay variabilidad genética, no lo hace, por así decirlo, no lo hace naturalmente. Entonces, la diversidad genética del maíz, pues, va disminuyendo. Y a veces se tienen que hacer otro tipo de cosas para que el maíz transgénico, en este caso el maíz tipo BT, pues, siga mejorando y siga creciendo.